Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por acompañarnos en La Gambetta. Un nuevo lunes, una nueva etapa, porque ya estamos de nuevo en el estudio, que la verdad nos da mucho gusto estar aquí con los compañeros, aquí en casa. Nuevamente, bueno, eso pues lo agradecemos mucho y sí nos sentimos mejor aquí estar en estudio que por allá en casa, ¿no? Aunque a veces la comodidad del hogar, pero bueno, son situaciones diferentes, ¿no? La laboral y la de casa. Pero bueno, un placer, por supuesto, iniciar esta semana, después de elecciones, después de muchas situaciones, pero ya estamos listos para llevarle lo mejor de la información deportiva en este día. Vamos a hablar un poco de la selección nacional, vamos a hablar de Atletico Morelia, vamos a hablar de las vizorías de Morelia y algunos otros temas, junto con mi compañero Ser Román, que él sí está por allá, todavía vía Zoom, allá que le envío un fuerte saludo. ¿Cómo estás, Ser? Hola, ¿qué tal, Ismael Herrera? Muy buenas tardes. Pues aquí todavía haciéndolo a distancia, situaciones que me mantienen aún por este lado, pero bueno, espero en los próximos días incorporarme ahí al estudio, pero por lo pronto la polémica y el debate, pues todavía puede permanecer a distancia, para que te vayas acostumbrando, Ismael, a seguir perdiendo, como siempre. Ya, ya, ya estoy acostumbrado. Ya, ya estoy acostumbrado. Oye, pues vamos a platicar varios temas el día de hoy, a ver lo que hay todavía de Atletico Morelia, a ver algunas otras situaciones, pero si te parece, vamos a comenzar un poco con lo de la selección, ¿qué te pareció? No sé qué tal te haya llamado la atención. A mí en lo particular, creo que mientras México no sea campeón en estos torneos, pues sigue quedando la duda, sigues quedando el escepticismo, porque se sigue esa discusión, esa polémica. ¿Quién es el verdadero grande actualmente de CONCACAF? ¿Es México? ¿Es Estados Unidos? Por lo pronto ayer Estados Unidos lo confirmó, que ellos lo son, porque con muy poco, tuvo pocas aproximaciones, pero más efectivas. México tuvo un dominio durante gran parte del partido, pero no se reflejó en el marcador al final de cuentas. Sí, creo que en términos generales, el partido fue muy vistoso, fue entretenido, fue en cierto modo, cumplió con las expectativas de una final entre estos dos países, una situación de ida y vuelta, de toma y daca, con los porteros, con situaciones diferentes, sin embargo, siendo espectaculares en momentos importantes, vimos tintes de calidad muy importantes y puntuales durante todo el partido, incluso durante la larga. Creo que fue un partido que me hizo reflexionar, ¿qué demonios estoy haciendo viendo la Liga de Expansión también? Tengo que decirlo. Tenía mucho tiempo que no me ponía realmente a ver, que me sentaba a ver a un equipo que juegue en la máxima categoría, ni siquiera la final de la Champions, disculpen por lo que estoy diciendo, la situación del trabajo es muy apremiante. Y ayer tuve la oportunidad de verlo y dije, ¿qué demonios estoy haciendo viendo la Liga de Expansión? ¿Se extraña este nivel? ¿Se extraña que haya jugadores que hagan cosas distintas, que el cerebro les revolucione en otra dimensión? Y bueno, al final de cuentas, el resultado no favorece a México, y concuerdo 100% contigo. Si México no gana estos torneos, es un fracaso. De entrada, este es un torneo, pues, molerisísimo. O sea, de muy bajo nivel, de muy baja exigencia, porque solo enfrentas equipos como Honduras, que podrían estar compitiéndote, no a tu nivel compitiéndote, equipos como Costa Rica, al cual no le pudiste ganar, y equipos como Estados Unidos, que al final de cuentas, te salió y te sacó el resultado. Yo también coincido, yo creo que es un resultado del equipo de Tata Martino. Independientemente, si el Tata lo hizo bien o mal, en la alineación de los equipos, en el manejo del partido como estratega, para mí es un fracaso de la selección nacional. Sí, de destacar, estamos viendo el resumen, el Tecatito, para mi gusto, y los Anos son jugadores que marcan diferencia en la selección. Están jugando muy bien, están pasando un gran momento. Y de reprochar, guardado, que con la experiencia que tiene, y teniendo en sus botines, el triunfo para el equipo, hay un penal. O sea, dices, pues, ¿qué te ganas con haber ido, o sea, de carácter internacional? ¿Qué te ganas con tener una trayectoria de selección, con mucha experiencia, no? Allí es precisamente donde las selecciones grandes marcan la diferencia. Y estás hablando de que la selección de México se supone están los mejores jugadores del fútbol mexicano y este tipo de cosas no deben de presentarse. ¿Por qué? ¿Y por qué uno habla así de manera tan, a lo mejor, un poco exigente? Porque si no, vamos a seguir cada mundial en ese famoso quinto partido, cada evento internacional, lamentándonos que nos quedamos en la raya, que nos quedamos a medio camino. Mientras no haya un crecimiento futbolístico y que estas individualidades realmente tengan peso. ¿Sí? Fue un gran partido, fue bueno, fue movido, pero si hablas ya en la efectividad, la funcionalidad y el crecimiento del fútbol mexicano, sigues en las dudas de siempre y de cada año. Si bien el equipo mexicano poco a poco se va conformando con mejores jugadores, con elementos de mayor talento, incluso en el parado táctico me pareció muy interesante que un Exxon Álvarez haya tomado el medio campo en lugar de ser el central, lo saca de su zona de confort, lo hace perfectamente bien, lo vimos recuperando balones arriba del medio campo, siendo básicamente el pivote jugando al lado de Herrera, me parece que Exxon Álvarez es de lo mejor que pudimos observar ayer en el en el partido, pero platicas una situación muy importante, hablar de ese quinto partido, hablar de la evolución que ha tenido el fútbol mexicano, creo que es muy importante que comencemos a ver es que al final de cuentas ese es el fondo, comencemos a ver si el fútbol mexicano ha evolucionado o se sigue estancando por esta bola de dirigentes que hacen cosas que ninguna otra liga pasa, que multan a los equipos que apenas pueden subsistir en la primera división, que el que se gana su ascenso no asciende, que el que tiene que ascender no tiene la oportunidad, les importan otras cosas, lo último que está favoreciendo al fútbol mexicano es el mismo fútbol, es el mismo deporte, y cuántos años tenemos esperando ese ansiado quinto partido en la Copa del Mundo, hemos enfrascado esto en una gama de mediocridad en una gama de en una burbuja de marketing de vamos por el quinto partido, él sí se puede, el cielito lindo, ¿qué está pasando con el fútbol mexicano? Está estancado, no pasa nada con el fútbol mexicano y ayer Estados Unidos con once, con diez jugadores que juegan en Europa, con diez jugadores que han sido materia de exportación y que son referentes en sus equipos varios de estos le pintaron no la cara total al equipo mexicano pero lo superaron y lo superaron en más de noventa minutos ganaron un torneo una copita pero estos partidos no los puede perder la selección mexicana y tiene que abrir los ojos la federación para poner atención en lo que realmente importa que es el deporte que se dejen de cosas de estar diciendo o de estar metiendo las manos en la competencia que viene desde arriba el sistema de competencia viene desde arriba desde FIFA no le muevas compite al igual que todas las ligas bajo esos sistemas que le han servido a equipos mundialmente reconocidos a que el fútbol mexicano se esté estancando y se está viendo y se está recalcando en una selección mexicana que no trasciende que no pasa un quinto partido que no le gana Estados Unidos que sigue jugando con equipos que no le han aportado nada al fútbol con todo respeto lo que hace Jamaica lo que hace equipos como el Salvador el Bermudas este tantos equipos que que les puedes meter diez o veinte goles pero no te sirve de absolutamente nada el fútbol mexicano está estancado Ismael está estancado si así es seguimos viendo aquí el resumen algunas jugadas de Ochoa vimos en el gol anulado Héctor Moreno bueno y si no coincido en mucho contigo en todo lo que mencionas no es el hecho de que nos sigan vendiendo espejitos de que nos sigan vendiendo una realidad que no existe que manejen esa ilusión o el gusto del fútbol de muchos de los mexicanos todos esos factores creo que ya están superados estamos en épocas diferentes la gente tiene otra mentalidad las exigencias son diferentes si los directivos del fútbol mexicano siguen pensando solo en el dinero la verdad que mediocre manera de pensar porque ya lo hemos comprobado y lo hemos señalado en el programa y se ha reflejado en muchos proyectos interesantes como el dinero puede ir muy bien de la mano con el espectáculo con el crecimiento deportivo con el crecimiento futbolístico en este caso del deporte concreto del que estamos hablando y no seguir con estos partidos que llevas a nuestros paisanos y sabes que vas a llenar un estadio por ese anhelo de ver a tu selección y que te da muchos dólares pero sigues estancado en esa mediocridad del fútbol mexicano que aunque nos digan lo que nos digan las grandes televisoras porque son unas de las grandes beneficiadas no es realidad nuestro fútbol no está creciendo nuestro fútbol no está mejorando y una prueba muy clara fue la de ayer por eso mi comentario también a fondo y un poco más allá del simple resultado es este ¿no? ¿dónde está nuestro crecimiento del fútbol mexicano? ¿dónde vas a darles esas oportunidades a motivación real a las nuevas generaciones a darles a entender que el deporte por sí mismo se puede disfrutar y valorar al 100% y te puede incluso dar una experiencia de vida a dar una fuente de vida importante de crecimiento emocional de crecimiento físico de crecimiento deportivo y no que aspires a tener un gran carro a tener muchas mujeres porque eres futbolista famoso y bueno es una situación pues cultural me parece esa última situación acá también le preguntan al Tata Martino al final si México no tenía un nueve y a lo que responde ¿cómo? ¿qué falta de respeto? ahí está Henry Martin y Alan Pulido esos son los nueves de la selección mexicana con todo respeto Alan Pulido Alan Pulido bueno lo de Henry Martin al menos tiene continuidad pero Alan Pulido por Dios en el partido de ayer se reflejó México tuvo mucha llegada de poca definición y vamos a una pausa regresamos para seguir platicando bueno estamos de regreso aquí en la gambeta seguimos platicando de esta selección nacional que por supuesto algunos a lo mejor se les convence algunos otros no son las opiniones personales de nosotros no es algo a mí que me agrade estos resultados y ojalá pues realmente haya un proyecto interesante para el fútbol no que lo estén destruyendo en las divisiones inferiores nuevamente por el dinero como señalaba quitando el ascenso haciendo tanta tontería que no nos está permitiendo crecer que no nos está permitiendo ser mejores en esos ámbitos y pues qué lástima que se den estas situaciones y más a nivel de selección no hay que olvidar una selección es el reflejo y la representación de tu deporte o del deporte de un país y en este caso del fútbol y particularmente hablaba de de un una situación como la de Alan Pulido no un jugador que tuvo momentos interesantes tuvo tintes lúcidos de fútbol con tígeres después va al fútbol de Grecia donde obviamente no es no es este avanzar en el en la situación del fútbol regresa a México haces medianamente un buen papel con Chivas por ahí en el 2019 es donde este mejor mejor te va y y y vas a Kansas vas a a al Sporting a jugar en Estados Unidos en la MLS pues cuando cuando los jugadores que son buenos que tienen características interesantes es donde están ya prácticamente en el ocaso de su carrera y un jugador como Alan Pulido no puede ser tu referente como centro delantero qué lástima que 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 lo de Javier Hernández pues sea también una situación que que se tenga que que analizar ¿no? ¿por qué Javier Hernández salió de tono? ¿cuáles son esas situaciones personales que poco a poco fueron alejando a Chicharito de la selección y que a final de cuentas se nota una baja y si no está Jiménez no hay nueve esa es la realidad y y la situación también está en que si se necesita echar mano de un jugador que sea naturalizado pues hay que echar mano de donde se de donde se tenga no es pecado se hace en Francia se hace en España se hace en Alemania se hace en todo el mundo no sean celosos y egoístas si no hay capacidad del que lo puedan hacer gente de pues nacida en México pues alguien que tenga la capacidad bajo las leyes que están puestas en la carta magna no creo que sea necesario creo que la calidad la hay en México aquí la situación es de que se trabaje precisamente ese tipo de cosas que se dé oportunidades porque pues a veces no se no se abren tantas posibilidades ¿no? por ejemplo ayer el tener la oportunidad de dar al Lainez me gustó cuando entró marcó diferencia le dio un revolucionario al equipo ese tipo de por ejemplo jóvenes son los que hay que seguirles dando este el apoyo pero también bajo proyectos porque no hay proyectos ese es el problema vas enfrentando los torneos como se te van llegando y de ahí en adelante oye y la otra esta situación de Andrés Guardado que lo platicabas yo creo que no es tanto no se podría recargar la situación sobre sobre Andrés Guardado pero es uno de los jugadores de experiencia si falló un penalti pero pero mismo lo decían en el momento que se marca este este cobro de penal le decía el compañero que estaba en ese momento observando el partido le decía aquí es donde los porteros eh resaltan lo que una oportunidad para poder ser 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 grandes porteros estos son los momentos que hacen a los grandes porteros hoy este el portero suplente de de Estados Unidos eh tenía todo para para sobresalir y así lo hizo ¿no? en ese en ese tenor eh hace una gran atajada si el disparo que que realizó Guardado fue muy endeble sin embargo eh el portero lo hizo muy bien eh aguantó perfectamente pero también también hay un ofensivo se puede consagrar también hay un ofensivo puede marcar la diferencia y no lo hizo Guardado él ha marcado la diferencia a lo largo de su carrera o sea a lo que voy es no podemos matar a Guardado por 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 un penalti no 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 lo mato pero tampoco cumplió tampoco marca esa jerarquía que tiene sí 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 ahí sí coincido ¿no? oye vamos a darle una pausita si quieres ahorita retomamos el tema porque tenemos ya por ahí una llamada lista que nos están por ahí esperando eh con el buen amigo José Juan García quien le envía un saludo ¿cómo estás Juan? a ver José Juan García ¿cómo estás Juan? buena tarde a ver bueno parece que no logramos contactar a José Juan García si me escuchas Juan si quieres terminamos el tema Serge si si el portero que entró en la suplencia y si lo de Andrés Guardado una carrera impecable con más altos que bajos desafortunadamente le tocó esta situación donde para mi gusto si tenía mucho que mucho de perder en ese en ese penalti porque es tiempo extra el momento anímico era del portero de Estados Unidos había presión bueno es una instancia en la que no es fácil aunque si yo inmediatamente dije por supuesto va a ir Andrés Guardado al jugador que no le van a temblar las piernas al jugador que tiene una inmensa carrera donde ha estado en escenarios mundialistas que ha estado en momentos más críticos que una copa de esta categoría dije por supuesto que va a ir Andrés Guardado y tiene la oportunidad pero la contraparte estaba un portero que se podía consagrar un portero que de ahí podría catapultar más su carrera sobre un gran portero que es Estefan que pues desafortunadamente salió lesionado y así se dio ganó la partida por el momento que se estaba viviendo bueno a ver parece que ahora si ya tenemos lista la llamada le envío saludos a José Juan García Juan si nos escuchas si adelante ah como estás como estás no podemos por ahí enlazar la la llamada oye pues te contactamos sobre todo saludos ya tenía mucho que no platicaba contigo fuerte abrazo que me platique en el programa nos estábamos preguntando en muchas ocasiones cuándo va realmente a haber ese enlace con las fuerzas básicas del primer equipo y bueno ya se está dando ¿no? así es bueno la estructura de fuerzas básicas está trabajando actualmente y conformándose de una manera la verdad sorprendente muchísima gente la que está trabajando con nosotros sobre todo chicos de categorías pequeñas 2008, 2007, 2006 y bueno ahí vamos caminando poco a poco Ismael oye que me platiques de las visorías este jueves y viernes que tienen para profesionales y cuál es la finalidad concreta de las mismas mira la finalidad es un trabajo en conjunto con el director técnico Ricardo Baliño quien va a estar a cargo de el último filtro de estas visorías para poder ver chicos que puedan ser viables para el primer equipo para la liga de expansión ¿cuáles serían los requisitos que se les piden inmediatos a los jovencitos o jóvenes que puedan estar interesados? bueno básicamente el hecho de que hayan jugado profesional tú sabes que esto no es una situación como para todo mundo tiene que tener ciertas características los chicos ya un proceso formativo establecido y de acuerdo a ello es lo que vamos a ir filtrando poco a poco hasta terminar haciendo un último filtro que es el que llegaría a manos de Ricardo Baliño bueno si te parece vamos a ir a una pausa y volvemos Juan para tener un poco más amplio el periodo de seguir platicando contigo en estas visorías de jueves y viernes en el claro que sí ahorita se me fue el nombre ahorita se los digo ese pofar o algo así ahorita sí claro bueno seguimos aquí en La Gambeta platicando con José Juan García que es el responsable de fuerzas básicas de el equipo de Atlético yo iba a decir Monarcas Morelia de Atlético Morelia porque bueno todavía todavía incluso el nombre no me lo sé bien ¿cómo es? sede si me lo repites por ahí Juan sede formativa canaria de alto rendimiento de alto rendimiento si todavía nos tenemos que familiarizar más con ese nombre Sergio te vas a preguntar para ahí algo José Juan muy buenas tardes te saluda Sergio Román acá a distancia nos escucho muy lejos y muy bajito a ver bueno Ismael si le puedes compartir la pregunta me gustaría saber qué es lo que pasó con la primer visoría que con la primer visoría que se hizo a principio de ciclo del club Atlético Morelia esa primer visoría qué resultados dio por qué no sacó jugadores también nosotros estuvimos a cargo de esa visoría te puedo decir que resultados sí hubo hubo jugadores que estuvieron trabajando con el primer equipo lógicamente menores hay que tener en cuenta algo que mucha gente todavía no capta la situación es que el equipo tiene que trabajar con sub 23 solamente tienes ocho mayores de ahí para allá todos los demás tienen que ser menores entonces lo interesante tampoco era poner los menores de golpe ante un proyecto que estaba en reciente creación hay chicos actualmente con nosotros en fuerzas básicas que salieron de esa visoría pues el resultado sí hubo el tema es que bueno la gran mayoría de la gente está esperando verlos en el primer equipo lo único que les pedimos es tiempo a ver por ahí parece que se cortó la llamada nos comentaba sobre este bueno me imagino que son situaciones de procesos no a lo mejor todavía no hay jugadores que estén al nivel pero que así lo entiendo así es pero si no ah ya está listo Juan si si no si mira el tema el tema es muy claro los procesos tenemos que cumplirlos el proceso formativo Ricky es una persona que de verdad trabaja mucho con los jóvenes y él busca siempre dar esa última formación esa última etapa de formación con los chicos nosotros le denominamos ya la etapa de consolidación pero para eso pues lógicamente tiene que pasar un proceso formativo hubo chicos que tuvieron el talento en esas visorías y se captaron y realmente fue una visoría muy cerrada porque no rebasó los 50 chicos las 50 personas que se presentaron y si te puedo decir que hubo muchísimos profesionales o sea llegaron a venir jugadores que lógicamente no llegaron a un acuerdo con Morelia pero si trabajaron en la liga de expansión o segunda división en otros equipos entonces y lo que fue rescatable de esa visoría en proceso formativo se quedó con nosotros y actualmente está en fuerzas básicas ¿de cuántos elementos hablas que podrían estar ser prospectos Juan? bueno bueno sí te comentaba de cuántos elementos hablas que podrían ser prospectos como dicen a ojo de buen cubero pero de los que se quedaron de esa primer visoría o de qué me hablas sí sí de esa más o menos estamos hablando de tres tres jugadores y esos tres jugadores actualmente están con nosotros nosotros desafortunadamente en fuerzas básicas no pudimos tener competencia este año por razones obvias la pandemia pero los chicos se están entrenando con nosotros ahí tenemos chicos desde la categoría 2001 hacia abajo hasta llegar a la 2008 este año arrancamos con los 2009 y igual bueno lo que pudiéramos hacer también sería invitarlos para que nos acompañen ahí en el CFOCAR y puedan ser testigos de lo que se está trabajando en esa área oye Juan quisiera preguntarte ¿cómo está la comunión en cuestión de Aguacateros Club Deportivo Uruapan en algún momento lo presentaron como una filial ¿se sigue en permanente comunicación con ellos? sí decirte permanente diaria no pero sí tenemos comunicación tenemos el contacto directo con los directivos de Uruapan y ahí estamos trabajando a la par ¿han visto algún jugador que sea interesante de acuerdo a la última temporada en la liga premier? sí es más mira ahorita lo que te puedo decir es que de esa primera visoría que se hizo dos de los chicos están actualmente en Uruapan dos chicos que captamos en esa en esa visoría están jugando con Uruapan oye un momentito está subiendo un comunicado Atlético Morelia Arturo Domenech del Villar es el nuevo gerente deportivo de Canarios dentro de su experiencia profesional Domenech del Villar cuenta con un recorrido dentro de la liga de ascenso y primera división en clubes como Veracruz Jaguares de Chiapas Irapato Atlético Zacatepec bueno la noticia pero un momento más la platicamos para seguir platicando mientras con Juan Juan podemos saber quiénes son nuestros chicos de Europa sí uno de ellos es Diego Diego ay se me va el nombre perdón por eso porque lo tenemos por las por sus apodos y la verdad es que créeme esos chicos los dos estuvieron en el proceso de fuerzas básicas aquí con con monarcas en este proyecto y los dos salieron hacia hacia Europa uno de ellos es de Siguatanejo se llama Urien Castrejón pero lo recuerdo y el otro chico es Diego ok ok oye que van a buscar José Juan en el jugador que van a visorear me imagino que deben de tener una plataforma estructural en lo deportivo sobre lo que busque quiere Balinho si mira el tema es acercar la mayor cantidad de gente ya formada hay que entender en esto también hay que tener muy clarito que no es el hecho de que sea hábil para jugar fútbol sino que tenga ya el proceso formativo establecido que conozca del fútbol profesional que sepa de instrucciones que sepa el proceso formativo no es simple es muy complejo y la verdad es que a veces confundimos mucho porque creemos que el niño que juega perdón el joven ahora que juega en la liga municipal y tiene condiciones inmediatamente va a poder recalar en el tema profesional en expansión o en primera y no es así no es nada más jugar por correr o por mostrar habilidades hay muchas cosas más que entender en el fútbol profesional y eso es parte de lo formativo Juan ¿quiénes estarán de visores? ¿quiénes estarán presentes? ¿ahí estará Ricardo Balinho presente? es correcto en el último filtro estará Ricardo Balinho en los primeros filtros estará toda la estructura de fuerzas básicas ¿cuándo es el último filtro? será la siguiente semana ok ya nos avisaron muy bien oye José Juan ¿y qué otro proyecto tienen de visorías? no sé si tendrán para las fuerzas más o las fuerzas inferiores así es sí vamos a abrir visorías para los siguientes días hablando de las categorías ahorita sí te las puedo mencionar vamos a arrancar con la categoría 2009 y vamos a topar en la categoría 2002 ok ¿a partir de cuándo? en las siguientes semanas tenemos primero que ver cómo trabajamos es que esta visoría profesional hay un probable tercer filtro pero dependerá de la cantidad de chicos que lleguen y de lo que tengamos que trabajar ya una vez terminando la visoría profesionales nos dedicamos a las visorías de básica ok si nos permite vamos a otra pausa regresamos ya para concluir la charla contigo José Juan claro gracias seguimos aquí en la gambeta y continuamos platicando con José Juan García responsable de fuerzas básicas de Atlético Morelia bueno nos señalabas que habrá más más visorías hay un proyecto grande entonces no quiero comparar pero será similar al que se desarrollaba anteriormente con Monarcas o será retroalimentado con algo más sería algo no puedo compararme no podemos compararnos más bien porque no estamos dentro de una estructura de fuerzas básicas como lo tiene cualquier equipo de primera división primera división hoy en día va a tener sub 20 sub 18 sub 16 sub 14 y femenil esas van a ser las categorías oficiales de la liga MX categorías que nosotros no vamos a poder tener porque no pertenecemos a esa rama nosotros pertenecemos a la rama de la liga de expansión entonces nosotros lo que sí tenemos son las categorías del nacional de fuerzas básicas que es sub 16 sub 14 sub 13 y sub 12 este año estuvimos trabajando con una cuarta y una quinta división y estamos ahorita viendo la posibilidad de acceder al profesionalismo con una tercera división ¿a partir del siguiente torneo o para cuando? no sabemos es que no te puedo decir porque ya no depende de uno estamos planeando todo esto estamos haciendo tenemos acercamientos tenemos varias negociaciones y hasta que no tengamos algo congruente y concreto te puedo decir oye también tengo entendido que hoy inician también otra visoría o no sé qué proceso tienen con una sub 12 visoría si hoy inician el proyecto ya sé lo que tú me estás comentando es el tema de la categoría 2009 hoy inicia lo que vendrá siendo el trabajo del equipo piloto y van a entrenar los días lunes miércoles y viernes a partir de las 3.40 de la tarde todos los chicos categoría 2009 con la intención de conformar la categoría sub 12 del próximo ciclo ok pero este es abierto o es reservado para sus institutos ahorita por el momento estamos trabajando únicamente con los chicos que vienen directamente de los institutos muy bien los institutos son todas las franquicias que tenemos de Atlético Morelia Sergio algo más por mí es todo José Juan espero que las visorías den los resultados esperados y que se logre consolidar esta situación de tener algún jugador michoacano sabemos que es complicado sin embargo también estamos conscientes de que este estado sí puede seguir siendo cuna de talentos porque a nivel mundial lo ha tenido y si ustedes logran sacarlo pues bueno toda la situación de derechos de formación todo lo que pueda incluir esta situación espero que tengan éxito estos deportistas michoacanos y espero que tengan cabida en su equipo y en estas visorías por supuesto algo que quisiera apuntar respecto a tu comentario es lo siguiente no estamos esperando nosotros que caiga alguien directamente de visorías hacia el primer equipo que así fuera sería lo mejor por eso se les está pidiendo que vengan ya con esa característica de profesionales pero lo que sí le puedo decir es que estamos trabajando para formar a las primeras personas o los primeros jugadores que puedan estar ya en el primer equipo formados en nuestras fuerzas básicas yo sé que de repente la gente y bueno muchas personas quisieran ver gente formada en Morelia no tanto que sea nacida en Morelia pero gente que sea formada y que tenga esa identidad canaria estamos trabajando para ello y eso no lo podíamos hacer desde el momento en el que sabemos que el trayecto anterior se fue llega el nuevo pues es muy difícil que llegues inmediatamente los tengas la única manera de tenerlo era mediante referentes referentes que ya habían jugado en el equipo pero no los tenemos entonces actualmente lo que hay que hacer es trabajar y trabajar muy a fondo para poder tener esos chicos a punto para que el profesor Baliño los pueda tener a disposición Muy bien pues agradecemos mucho José Juan nuestro reconocimiento sabemos que tú ya llevas años ahí en ese tipo de proyectos por supuesto a Memo Ársiga que para mí es un pilar fundamental en las profesorías y les deseo mucho éxito y pues ojalá se siga dando más oportunidad a los michoacanos a los morelianos para un equipo que precisamente pues representa nuestra entidad ¿no? Ese es el objetivo Ismael y esperemos en Dios que esto pueda darse es todo el trabajo que estamos haciendo es para ello claro abrazo José Juan gracias igualmente hasta luego gracias bueno pues ojalá fíjate que eso sí lo entiendo hay que preparar a la gente que va a ir al primer equipo en este caso de la liga de expansión pero también estoy seguro que sí los hay que sí los hay sí por supuesto es una situación de filtros ¿no? al no tener ni siquiera la capacidad o la infraestructura para hacer unas visorías muy extensas pues tienes que provocar un filtro ¿no? de formación un filtro de números de registro un filtro en el cual ya conozcan el sistema profesional de no solo de competencias sino más bien de formación pues eso ya es un es un filtro muy grande que tendrá Atlético Morelia por los tiempos por la la logística que puede implicar hacer una visoría más grande ¿no? la otra pues es que ciertamente una situación de formación pues irá más de la mano con sus con sus subs ¿no? de la 12 la 14 y la 16 seguramente es una situación que incluso a ellos les conviene más por una situación económica y también pues para que se tenga una continuidad en lo que es una formación de un jugador que posiblemente pueda ser tomado en cuenta por tu categoría más alta que en este caso pues es la liga de expansión vamos a ver si salen algunos jugadores la verdad es que la liga de expansión aún creo que puede ceder la oportunidad a jugadores que en varios momentos no no fueron muy lúcidos en la en la situación profesional y ahora pues buscando una segunda oportunidad o haber madurado ya más en el fútbol y no tanto en la oportunidad que se las haya rendido pues ahí está ¿no? estos jugadores también chicos de Europa Urien Castrejón que ya conoce perfectamente que es estar en un equipo Diego López no se diga por ahí este Estrella creo que también iba a participar en las en las visorías por supuesto César Quirós que estuvo en la visoría anterior entonces también es importante tener alguna comunidad allí con algún equipo no sé por qué no acercarse a la piedad por qué no acercarse a algunos otros equipos que ya tienen algún respaldo profesional llámese Zamora o algún otro equipo ¿no? que pueda tener algún jugador interesante que sabemos que ahí están eso eso no va a ser porque por desgracia Atlético Morelia está refugiando en su proyecto y hasta ahí eso es una lástima por eso que tú señalas y cada vez se está dividiendo más y se está refugiando más en su propio círculo Atlético Morelia eso sí lo tengo que señalar por otro lado porque el proyecto original que yo esperaba fuera más abierto más incluyente más de identidad y de dar realmente lugar a cada quien no se está presentando por el contrario cada vez está más separado eso es una lástima hay una situación muy interesante ¿no Ismael? esta situación que pasó la semana pasada que yo te voy a decir algo llevo casi dos meses intentando una entrevista con Higuera y nomás no para aclarar todas estas cosas se te va a dar en algún momento ya ya aquí se este hablamos hablamos este en un tono un poco fuerte con Higuera cuestionando esa parte de los socios esa parte de cómo estaba la comunión a un año pues prácticamente parece ser que la relación está está rota en ese sentido habrá que ver quiénes quedan al frente de del de de la institución o quiénes van a quiénes van a continuar hay situaciones de de el portero está la situación del director deportivo que ahora es un gerente deportivo está la situación de bueno ya lo nombraron ya lo nombraron la esposa del dueño con con Higuera de las decisiones que se han tomado pues es tanto tanto que hay detrás que uno no conoce que pues pone a a formular muchas teorías de qué demonios se está pasando al interior del Atlético Morelia no sabemos realmente si es una situación en el cual no se llegó a un acuerdo o en el cual se está viendo una posibilidad muy amplia en esta plaza y están metiendo a la gente pues que más tenga la posibilidad para hacer un un buen proyecto a futuro o quien tenga el recurso para hacer un apalancamiento en el cual se puede invertir en en las mejoras que tiene muchísimas desde cuestión de inmueble hasta en cuestión de 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 campo entonces pues habrá que esperar a que llegue esa persona y que pues diga qué es lo que se está haciendo en Atlético Morelia y hacia dónde va seguramente el gerente deportivo tendrá que hablar de eso ojalá ojalá vamos a una pausa Serge regresamos y seguimos con el tema porque hay hay algunas cosas que también queremos comentar volvemos volvemos aquí a la gambeta seguimos platicando y bueno como no tenemos respuestas estamos ahora sí que con dudas yo por ejemplo tengo varias en ese tenor que tú tú manejas a mí me gustaría saber por eso es una de mis inquietudes de tener una entrevista con Higuera de saber quién está realmente o legalmente al frente o reconocido por la federación o la liga de expansión en este caso como representante legal o como titular del equipo de Atlético Morelia dónde está ese ese como dato cuál es qué es lo que contiene hay realmente existe o no realmente esa cláusula de su permanencia en la ciudad cuál es su relación con la televisora anterior que era propietaria del equipo de monarcas o si no existe una serie de cuestionamientos porque muchas cosas que se han dado en el entorno pues nos ponen a hacernos estos cuestionamientos y estas preguntas sí y creo que lo más preocupante es estos últimos estos últimos tweets que se despliegan creo que decir que definitivamente eran mejores los tiempos donde estaba rodeado de mejores personas dándole unas palabras a a Víctor a Víctor Arana con una imagen del estadio de Zacatepec como diciendo para qué te vienes acá ahí estamos bien y ve con lo que viene saliendo este este hombre eso lo dicen porque es gente que no conoce que no sabe una situación oportunistas tal vez del deporte y y y y se continuó así durante varios días al punto en el que se se metió una parte humana de la calidad humana que no tiene negociación que que en muchos lugares está devaluada palabras más palabras menos decía este la esposa de de Víctor Arana y bueno la salida de de Patricio este no sabemos qué va a pasar con con el portero Arana entonces pues todas esas situaciones ¿no? que al final de cuentas parece ser que hay una ruptura sin embargo alguien tiene que salir y hablar así como en algún momento se exigió que saliera algún directivo de de grupos alineas y dijera qué demonios estaba pasando con Monarcas Morelia creo que es un momento creo que que ya basta de dejarlo todo al pues a la interpretación a generar un rumor a generar un chisme o a generar alguna teoría que que salga de nuestra cabeza de lo que está pasando con el equipo de Atlético Morelia que también por mucho que se hable bien de José Luis Higuera pues si te vas a la meroteca a estudiar qué ha pasado con este personaje te vas a topar con cosas muy interesantes ¿no? que que ha pasado obviamente en su trabajo obviamente en la parte deportiva tanto en la administración de Chivas estuvieron ahí con Coras estuvieron en Zacatepec aún en Atlético Morelia y creo que ninguno ha caído tan bien parado o sea esa es una situación que también preocupa ¿por qué no ha caído tan bien parado José Luis Higuera? ¿qué es? ¿es una personalidad? ¿es una situación en la cual la ha engañado a más de uno? ¿o qué está pasando? ¿no? ¿qué está pasando? parece ser que acá la relación también se está corrompiendo entre estos dos personajes y eso no le favorece para nada a la institución esa es la realidad no le favorece tanto rumor tanta duda pero volvemos a lo mismo lo que hemos señalado una y otra vez no hay realmente un adecuado trabajo de comunicación al interior del equipo porque es pesada la lucha o sea la verdad es que es pesado de repente dialogar con nosotros con los medios ponernos de acuerdo porque pues se es exigente ¿no? en ese sentido se es exigente en una declaración se es exigente en hablar con el con el presidente del club se es exigente con saber qué es lo que está pasando en Fuerzas Básicas gracias por darnos la oportunidad de hablar con José Juan el día de hoy pero así como como esa situación de José Juan en Fuerzas Básicas que hay hay un mundo ¿no? de cuestionamientos que si bien no te pido que solo me las digas a mí o no te pido que solo vengas conmigo en casi ningún espacio les abren esa posibilidad y no se trata de meterte a la intimidad del club no se trata o sea tampoco ni nos interesa ni tiene por qué tenemos que meternos en más allá de las cosas periodísticas ¿no? del interés social del interés público nada más interés social entonces ahí deja muchas dudas ahí deja todo a la deriva y pues hoy están estas situaciones ¿no? y que ciertamente si pone nerviosa la afición de qué está pasando y luego le agregamos estos dimes y diretes políticos y luego que viene otra franquicia y y que mejor está otras otras instituciones como perdón otros clubs como que vienen de abajo de la liga premier llámese piedad llámese aguacateros o sea hay tantas cosas que comienzan a mover que no favorecen no favorecen a la historia no favorecen a este equipo y por eso también se cuestionaba hace una semana cuando celebraban los 71 años del club que si en verdad tenían algo que festejar ¿no? que si en verdad era una historia que venía continua que si eran parte de a lo que yo si les puedo responder que si a final de cuentas es la historia de tu ciudad y si mañana de fútbol eso te etapa pero es parte del fútbol profesional de Morelia exacto son etapas y se acabó o sea es tu vida como si cambiaras de novia sigue siendo tu vida ¿no? pero tienes otra novia diferente o sea no se cambia no se cambia esa historia sigue siendo tu vida corriendo ¿no? entonces pues hay muchas situaciones que pues está bien también esta parte ya no nos estamos yendo bueno ya más recordables Arturo Domenech es el nuevo gerente deportivo de Atlético Morelia ojalá podíamos platicar con él en algún momento para que aclaren muchas cosas y pues ya nos estamos despidiendo pues ahí está con esos puntos de vista interesantes de la selección mexicana creo que coincidimos en que es un fracaso y que coincidimos que Atlético Morelia tiene aún muchas cosas que mejorar pero no no debe de abarcar más tiempo en mejorarlas esperemos ya pronto gracias a ustedes nos vemos el día de mañana que tenga excelente semana en este inicio ¡Gracias!